Un bombero ayuda a una mujer en el parto, pero no sabe que la que acaba de ayudar a dar a luz es su futura hija. Algunas de las llamadas a las que responden los bomberos terminan cambiando sus vidas. El trabajo suele consistir en apagar incendios y rescatar a la gente de edificios en llamas. Pero esta situación a la que se enfrentó el bombero Mark fue más inusual. El hombre estaba cenando y todavía no había surgido ninguna actividad en la jornada. El no tener llamadas creó una sensación de expectativa en él. Recibió la llamada de una mujer indicando que tenía dolores severos en el abdomen. Cuando el personal de emergencia llegó, descubrieron que la mujer estaba a punto de dar a luz. Lamentablemente, la mujer había estado en trabajo de parto durante demasiado tiempo y ya no era posible llevarla al hospital. Los bomberos se dieron cuenta de que la situación era crítica, así que le dieron oxígeno, le pusieron un equipo intravenoso y la subieron a la ambulancia. Sin embargo, antes de que la ambulancia pudiera salir, un compañero de Mark gritó que el bebé ya venía en camino. Así que tuvieron que atender el parto en la propia ambulancia. El bebé salió muy rápidamente, incluso antes de que pudieran cortarle la ropa a la mujer. Y tan pronto como el bebé nació, se lo entregaron a Mark. El bombero llevó a la bebé a un hospital cercano para que pudiera recibir la atención adecuada. Dos días después, Mark llamó al hospital para averiguar cómo estaba la recién nacida. El hospital informó a Mark que la mujer estaba dando a la bebé en adopción. Todo indicaba que la mujer no tenía hogar. Casualmente, Mark y su esposa estaban tratando de tener un bebé en ese momento. Pero cuando se enteraron de la oportunidad de adoptar a esta bebé, pensaron que era un mensaje del destino. Mark decidió adoptar a la bebé. Y ella llegó a su casa dos días después de que Mark recibiera la noticia de la oportunidad de adopción. ¿Y tú? ¿Crees que todo esto fue una señal del cielo para que el bombero pudiera adoptar? Déjanos saber tu opinión abajo en los comentarios. Si esta historia conmovió tu corazón, compártela con tus amigos en las redes sociales.